Este es el diario vivir de Osmin. Cada mañana, bajo el incensante sol, sale con su bolsón dispuesto a llenarlo de jocote varón rojo. De esta manera, lleva el sustento diario a su familia. Ahora, ganar sus centavitos en este rubro corre peligro, a causa del coronavirus, pues el mercado de este fruto ha caído. Por muchos años, este fruto rojo ha sido la fuente de ingresos de cientos de agricultores de la zona. Ahora inician a contabilizar pérdidas por montones, pero no pierden la esperanza de que la situación mejore. Yo, mi esposa y todo un grupo de trabajadores, estamos hablando como de 23 a 30 personas, vivimos del corte de jocote. Pero por esta enfermedad que ustedes ya saben, se ha paralizado en los negocios, ¿verdad? Y en toda la fuente de trabajo también se ha agotado. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, como nosotros los campesinos, vamos a vivir de aquí en adelante? Porque no sabemos cuánto puede durar esta enfermedad, para que se abran las fronteras, para que el jocote sea transportado para otro lugar. Ahí nos pagan cinco dólares, tal vez no es mucho lo que nos pagan, pero lo sustenta, por lo menos el día a día, ¿verdad? Nosotros, ese pistillo. Los árboles botan el fruto, pues es en vano que lo corten. Es una cadena. Si los productores y comerciantes no venden, los cortadores no tienen empleo. Algunos con mucha resignación deben desechar esta fruta. Bueno, como productores, ahorita estamos perdiendo, lo que soy yo, estoy perdiendo el 75%, 75% de la producción tengo, por lo menos antes, por este tiempo tenía 15 cortadores, ahorita perennes, ahorita no tengo ni uno. Prácticamente este jocote ya se perdió, porque ahorita viene, hasta ahorita norteando se cae, más maduro se cae, y ahorita ya es perdido. El llamado es para que las instituciones apoyen a estas familias, quienes por primera vez en la historia de este pueblo con tierras fértiles, están viviendo este problema, el cual es un significativo golpe a la economía local. Si hay algunas personas, verdad, que pueden ayudar a los campesinos, porque no solo yo estoy en este caso, hay muchas personas, digamos que son pobres igual a yo, que vivimos de la temporada de jocote, de la temporada de Loroco en el invierno, y si esto sigue, el Loroco no se va a poder vender. Esta enfermedad también provocó la suspensión del Festival del Jocote Barón Rojo, y ahora los lorenzanos esperan que el gobierno no les desampare, ante esta crisis en sus cosechas. Con imágenes de Edgar García, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.